Momentos de pánico de Kanyaman. Kanyaman, que suele estar en la agenda con su vida nocturna, estuvo en Hortakoy la noche anterior. Divirtiéndose con una novia hasta las primeras luces de la mañana, la actriz interpretó a un ladrón de esquinas con los periodistas para no dar una imagen. Según la noticia de Hurriyet, Kanyaman se filmó en un local de Hortakoy la noche anterior. Divirtiéndose con una mujer morena hasta la mañana, la actriz encontró la solución para esperar un rato en el lugar cuando se enteró de que había reporteros en la puerta. Yaman, que decidió salir del lugar en taxi marítimo, llegó a su oficina en Bebek a las 5 de la madrugada de la mañana con un vehículo VIP. Justo cuando salía del vehículo, el jugador que volvió a ver a los reporteros quedó impactado. Kanyaman, quien le dijo al conductor que se fuera de allí, desapareció, mientras sus amigos decían a los periodistas por qué están tirando. No te encojas, reaccionó. Kanyaman se había divertido en un local de Hortakoy en las últimas semanas, y cuando escuchó que había periodistas en la puerta, quiso sorprender al objetivo. El actor, que envió a su novia desde el frente, estaba esperando a que se fueran los periodistas, se quedó dormido en el lugar. Gracias por ver.